Para bailar la bamba Para bailar la bamba te necesito Una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pastilla Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba 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 Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pastilla Ay, arriba, ay, arriba Bamba, bamba, bamba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!